Imagínate Me duele ver Que lo definas como lo mejor Imagínate Ahogado en mi padecer ¿Por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer Siempre tu voz me lo has dicho Deja de imaginarlo Este ya es un territorio buitre Porque donde ponen los instrumentos ¡PONEN LOS ÉXITOS! Bájale dos, tres rayitas No te crees tan importante Porque hace bastante tiempo Te mandé a chingar tu madre Es tiempo de volar sin despegar los pies del suelo Llegan a ti unos músicos insaciables ¡Hambrientos de grandes éxitos! Esta es la música que escuchas con tus oídos Pero que disfrutas con tus cinco sentidos Voy rumbo a la finiquera Mi gente me está esperando No han parado de sonar Las alertas en mi radio Chiquititas no se agüiten Muy pronto estaré llegando Cómo has estado Everardo Cómo has estado Everardo Supe que te habían sentado En una silla de ruedas A causa de unos balazos Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si la gano ya estuvo Contagiate de su ritmo Con ustedes Unos artistas colosales Los buitres Los buitres Los buitres Los buitres Los buitres de Culiacán, Sinaloa